Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en mi cocina y hoy quiero invitarte a que hospedes a Los Ángeles en tu casa. Siempre he creído en Los Ángeles como mensajeros y servidores de Dios y es por eso que este proyecto llamó tanto mi atención. Se trata de algo que surgió en Alemania cuando una persona vio la película Cadena de Favores, donde un niño decide ayudar a tres personas con tres cosas que no podían solucionar solos, a cambio de que ellos decidieran ayudar a otras tres personas más y así formar una cadena. Entonces, esta persona al ver esta película se le ocurrió que podíamos formar una cadena donde Los Ángeles nos den asistencia divina en tres cosas que no podemos solucionar solos. Entonces, se trata de hospedar a Los Ángeles en tu hogar por siete días y una vez que transcurra ese tiempo, ellos se van a trasladar a otros tres hogares para brindarles la misma asistencia. Así que, ¿qué dices? ¿Quieres hospedarlos? ¡Te invito! Es un proyecto que consta de tres partes y la primera es la preparación. Para preparar este proyecto, lo primero que vamos a necesitar es una hoja de papel blanca para escribir nuestras tres peticiones y un sobre blanco para guardar nuestra carta. Es muy importante que cuando escribas los tres deseos de tu corazón, escribas tres cosas en las que tú ya has estado trabajando, pero que sean cosas que no se han dado, que no has podido resolver tú solo, para que Los Ángeles intercedan y te ayuden en esas tres tareas tan importantes para ti o tu familia. Vamos a necesitar también una vela en color blanco. Yo, por ejemplo, voy a hacer una vela en un recipiente de vidrio con agua de grifo. Es agua común y corriente. Y voy a colocar unas moneditas de cobre que para mí simbolizan la abundancia. Y además, estas monedas de cobre pues me van a ayudar a mantener limpia el agua por más tiempo. Tú sabes que el cobre tiene propiedades que ayudan a que el agua se mantenga limpia. Y voy a utilizar estas velitas flotantes. Son velas flotantes en color blanco. Tengo muchas de estas, así que una vez que se termine una, pues pongo la otra. Sí, esta va a ser mi velita para Los Ángeles. Pero puedes utilizar cualquier vela blanca que tengas en casa. Por ejemplo, en Fantasías Miguel venden estas que son pequeñitas, pero en tiendas de autoservicio puedes encontrar velas tipo veladora, grandes, en vaso de vidrio. Es muy importante que tengan vaso de vidrio pues para que sean velas más seguras. Además de que nos vamos a preocupar por ubicarlas en un lugar que esté completamente despejado y solo las vamos a prender cuando nosotros estamos ahí. Es decir, si vas a salir o si te vas a la cama, hay que apagarlas. No te preocupes, no es necesario que tengas la vela prendida las 24 horas del día. Hay que prenderlas. Cuando tú estás presente, cuando tú estás cerca de ella, hay que prenderla. Y si no, por favor apágala. Recuerda que también para Los Ángeles es muy importante tu seguridad, así que si la apagas no pasa nada. Y la cantidad de velas que necesites, pues depende de la cantidad de horas que la vas a prender. Una veladora grande de vidrio más o menos dura unas 30 horas, así que depende. Yo en 7 días si uso veladora de vidrio, más o menos uso de 2 a 3 veladoras. De estas, pues me aviento unas 3 cajitas. Depende. Depende del tamaño de la vela. Lo importante es que sea blanca y que únicamente la prendas cuando estás ahí. Flores blancas. Flores blancas. Y esto es lo que más me gusta prepararles. Yo voy a hacer un arreglo a base de dahlias, lisiantus y como follaje voy a utilizar semillado. Son los 3 materiales naturales que voy a utilizar. Y de este lado voy a manejar una base de cerámica en color blanco. Y le voy a poner nuestra fórmula mágica. Este es un arreglo que vamos a hacer en agua. No vamos a utilizar espuma floral. Y vamos a crear con cinta. Esta es cinta común. Vamos a hacer una cuadrícula en nuestra base. Esta cuadrícula nos va a ayudar a detener las flores. Porque al no estar usando espuma, podemos batallar para que se queden en el lugar que queremos. Pero al poner cinta, lo solucionamos. Mira. No tiene que quedar así una cuadrícula súper perfecta. Únicamente pues estamos separando los espacios para poder trabajar el arreglo un poquito mejor. Y vamos a empezar poniendo semillado. Este follaje pues nos va a ayudar como a que el arreglo se mire más casual, más fresco. Le va a dar como un estilo como más nórdico. Y pues se va a ver más elegante. Le vamos a poner semillado como en todo el contorno del arreglo. Vamos a acomodar las dahlias y lo vamos a hacer así como de una manera muy fresca. No tienen que quedar todas al mismo nivel. Recuerda que es un arreglo así muy casual. Estas pequeñas, digo, ya no van a abrir, así son. Pero ubícalas por todo el arreglo, se ven súper bonitas. Si donde tú vives hace mucho calor, es posible que las dahlias no vivan los siete días que tú las vas a necesitar para Los Ángeles. Yo como me dedico a esto, pues por lo regular tengo flores frescas. Entonces lo único que hago pues es reemplazarlas por otras nuevas. Pero si tú vas a hacer esta ofrenda para Los Ángeles y quieres tener flor que dure mucho tiempo, puedes comprar lilis, claveles, clavelina, crisantemos y los lisiantus, esos también. Son flores que perfectamente pueden vivir hasta 15 días sin ningún problema. Las rosas, digo, a mucha gente le encantan las rosas, pero aquí en Guadalajara a veces no viven la semana y menos si son blancas. Las blancas son muy delicadas, pero las flores pues por supuesto que son a tu elección. Puedes poner también una flor en maceta que tenga flores blancas. No sé, alguna margarita, azalias, hortensias. Se van a ver súper lindas. Ay, pues me gusta, ¿eh? A lo mejor se ve como muy greñudillo, muy sin forma, pero pues es la idea. O sea, es un arreglo para tu casa, un arreglo fresco que tenga movimiento. No se tienen que ver las flores así tan tiesas. Y por último, una manzana. La manzana puede ser del color que tú quieras y se utiliza para ponerla encima de tus peticiones. Yo, por ejemplo, voy a poner los tres deseos de mi corazón en este sobre y encima voy a colocar la manzana. Se dice que al final de los siete días te la puedes comer y que va a tener cosas muy buenas para ti y tu familia si es que la vas a compartir. Vamos a destinar un espacio de la casa para nuestra ofrenda. A mí, por ejemplo, me gusta poner todo en la mesa de la sala porque siento que lo veo desde cualquier parte. Y me doy cuenta si hay que cambiar la velita o si hay que cambiar alguna flor. Entonces estoy al pendiente. Y para hacer la ceremonia de bienvenida vamos a abrir la puerta de nuestra casa. Literalmente la vamos a abrir de par en par. Y lo vamos a hacer el lunes a las 10, 10 de la noche. Vamos a hacer una oración de bienvenida. Yo te voy a dejar en la descripción de este video una oración que puedes utilizar. Pero si tú tienes las palabras, si tú quieres decir algo en especial, sin problema lo puedes hacer para dar la bienvenida a esos seres de luz. Se recomienda orar todos los días. Recuerda que vamos a tener a Los Ángeles por siete días en nuestra casa. Así que hay que orar para ellos todos los días. Y tal vez pienses que es mucha oración o que no sabes orar. No te preocupes. Únicamente es suficiente que tú te sientes con ellos y trates de transmitir todo lo que tú sientes. Como mi madrina me decía, más vale un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Así que no te preocupes. Una vez que transcurrieron esos siete días donde se estuvieron hospedando Los Ángeles en nuestra casa, vamos a realizar la tercera y última parte de este proyecto que es la ceremonia de despedida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a abrir la puerta de nuestra casa y lo vamos a hacer con una oración de despedida. Yo te voy a dejar en la parte de abajo una oración que puedes utilizar, pero también puedes usar las palabras que tú quieras. No hay ningún problema. Los vamos a despedir y los vamos a mandar a la casa de sus nuevos anfitriones. Esto lo vamos a hacer el próximo lunes a las 10.10 de la noche. Este es un proyecto que yo tenía muchas ganas de compartirles porque a lo largo de estos meses muchos de ustedes me han platicado que tienen altares en su casa, me han mandado muchos mensajes de agradecimiento, muchos mensajes con bendiciones y es algo que yo en verdad les agradezco muchísimo. Cuando yo empecé este canal, lo empecé con el objetivo de enseñar. Me gusta mucho enseñar y de verdad que las palabras que he recibido por parte de ustedes han sido cosas que me llenan el corazón. Es algo muy bonito y es por eso que yo quería compartir esto que hago con ustedes porque no es algo que se practique en ninguna religión. Como te dije, es una actividad que surgió en Alemania, pero es algo que a mí me parece muy bonito y los amigos o la familia con quien yo he compartido esto me han platicado sus experiencias y ellos dicen que sienten un ambiente muy bonito en su casa, que hay mucha armonía. Algunos han tenido sueños reveladores, otros han tenido respuestas a cosas que realmente les preocupaban y es algo muy bonito. Yo en verdad también he tenido experiencias muy bonitas y es algo que espero que también ustedes tengan. Sin duda pueden invitar a Los Ángeles a su casa y a su vida entera en cualquier momento sin previa invitación. Los Ángeles siempre están ahí, pero esta es una actividad para contagiar a otras personas de esta fe que en verdad les sirva y puedan manifestar sus deseos y puedan recibir esa ayuda que tal vez necesitan en algún momento de su vida. Bueno, una vez que se vayan Los Ángeles de tu casa vas a tomar tus deseos que tienes en este sobre y yo te recomiendo que te ayudes de algún sartén o no sé, algo de peltre o algo de aluminio, como yo esta charola. La idea es que no te quemes o que no provoques algún accidente y vas a quemar tus deseos, ¿sí? Con esa velita los vas a quemar y las cenizas las vas a poner en algún lugar donde el agua no esté estancada, ¿sí? Tienen que irse. Entonces, si no tienes un río cerca, puedes utilizar la coladera sin ningún problema. Las puedes mandar por ahí. Sabemos que esa agua que se está reciclando no está estancada y en algún momento llega a la tierra. Entonces, está bien. Las flores, si todavía siguen frescas, las puedes usar y una vez que se sequen las vas a enterrar en tu jardín. Si no tienes jardín, pues puedes llevarlas a algún parque que esté cerca de tu casa y de esta manera se van a reciclar naturalmente. Y en cuanto a la manzana, pues la manzana nos la vamos a comer y también podemos intentar usar sus semillas pues para ver si nace un arbolito. Hay que aprovecharla en todo lo que podamos. Y pues bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que este proyecto les haya gustado. Es algo que quería compartir con ustedes y por eso este video se publica el lunes a las 10.10 de la noche cuando Los Ángeles van a estar llegando a mi casa. Y yo con mucho gusto puedo mandar a Los Ángeles a tu casa el próximo lunes a las 10.10 de la noche. Así que déjame tu comentario. Me gustaría saber si quieres recibirlos y a los primeros tres se los voy a mandar. Y si ustedes pues quieren continuar esta cadena sería maravilloso. Y también que me cuenten cómo les fue. Me gustaría saber cómo se sintieron, si tuvieron alguna experiencia bonita. Cuéntenmelo todo aquí abajo. Y si les gustó este material por favor regálenme un me gusta, no olviden suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan ningún video. Yo soy Karla Ruiz de Decolet y nos vemos en el próximo.